Novela de Petro en Panamá distrae de nuevo paso hacia la constituyente. Gustavo Petro se refirió al video en el que presuntamente aparece caminando por las calles de Panamá tomado de la mano de una mujer que no es la primera dama y que según algunas versiones sería una presentadora trans. El ego de legal el episodio se enfocó en pedir respeto a su privacidad y repudiar la discriminación y la transfobia. Mientras tanto pasa por debajo de la mesa el cambio de gabinete y la función que asume el nuevo ministro del interior para impulsar una constituyente. Mientras en Colombia solo se habla del presunto episodio de infidelidad del presidente Gustavo Petro durante su reciente viaje a Panamá, el nuevo gabinete designado en las últimas horas por el mandatario da un nuevo paso hacia la constituyente que promueve el inquilino en la casa de Nariño, a pesar de haber negado durante la campaña que tuviera intenciones de cambiar la constitución. Fueron varios los videos que se viralizaron en las redes sociales en los que se ve a un hombre con los mismos rasgos físicos de Petro, la misma forma de caminar y la misma ropa que usó el jefe de estado colombiano ese día en Panamá, donde asistió a la toma de posesión del nuevo presidente de ese país, José Raúl Molino, caminando a la mano con una mujer que no es la primera dama Verónica Alcocer. Incluso han circulado versiones de que se trata de una presentadora y activista transexual colombiana de nombre Linda Yepes. Cambio de gabinete para impulsar la constituyente Pero más allá de la polémica, que no ha sido totalmente aclarada en Colombia pasado por debajo de la mesa, que mientras esta novela de presunta infidelidad acaparaba la atención del país, el presidente cambiaba a varios de sus ministros por figuras más leales que le permitirán acelerar durante los dos años que le quedan de mandato su proyecto político, que además de las polémicas reformas que se tramitan en el Congreso, ahora también incluye la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Fue así como recién designado ministro del interior, Juan Fernando Cristo, quien sustituye a Luis Fernando Velasco, admitió este miércoles desde la Casa de Nariño que entre sus funciones estará a reunirse con diferentes sectores del país para lograr un acuerdo nacional que permita convocar a una constituyente, a pesar de que hace unas semanas atrás la consideraba inviable. El petrismo tiene prisa, aunque el nuevo ministro del interior estima que si el proceso comienza ahora y se logra un acuerdo político nacional, la constituyente se elegiría en el próximo gobierno. Adelanta que el diálogo nacional se iniciará la próxima semana. A este cambio ministerial se han sumado los últimos días otros dos. Gustavo Petro sacó del Ministerio de Justicia a Néstor Osuna para sustituirlo por Ángela Huitrago, una de sus candidatas para ocupar el cargo de fiscal general. Mientras, el Ministerio de Agricultura que dirigía Jennifer Mojica ahora queda a manos de Marta Carvajalino, quien se desempeñaba como viceministra de Desarrollo Rural. BOCHORDO INTERNACIONAL Mientras tanto los colombianos siguen entretenidos debatiendo en las redes sociales sobre la veracidad del video de Petro Panamá y sobre el género de la persona que lo acompañaba. Las declaraciones de los presuntos involucrados solo han servido para aumentar las dudas y mantener abierta la discusión sobre el tema de menor trascendencia para el país y que ya acapara titulares en la prensa internacional. El presidente colombiano Gustavo Petro, quien está casado, dice que no es gay, luego de ser visto en Panamá con la mujer transexual Linda Yepes, publicó este miércoles el medio británico Daily Mail a propósito de la incompleta aclaratoria que brindó el mandatario sobre la polémica mediante un mensaje en su cuenta de X. Sin negar ni confirmarla, Petro se limitó a decir que la intimidad es la última ratio de la libertad. En respuesta a una publicación del activista Agustín Antonelli, a esto agregó que es heterosexual, hizo alusión a sus habituales e incoherentes referencias al nazismo y rechazó los mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas profundamente excluyente, ignorante y discriminatorio. Aclaratorias de gris a oscura. ¿Se trató de un montaje? Nada está claro, lo único cierto es que con cada declaración de los supuestos involucrados en el episodio más se oscurece. Linda Yepes, la mujer transexual señalada de ser quien acompañó a Gustavo Petro tomados de la mano durante sus paseos por el casco histórico de Panamá, se ha dedicado a dar entrevistas enfocándose, al igual que Petro, en repudiar los mensajes de discriminación y transfobia, pero además ha ofrecido distintas versiones. En su última declaración aseguró que no es la mujer del vídeo. Sin embargo, en una entrevista previa se negó a responder a esta pregunta alegando que estaba recibiendo amenazas, aunque en esa oportunidad reconoció que sí estaba en Panamá para el momento en que Gustavo Petro resistió a la toma de posesión del nuevo mandatario de ese país, sobre todo que estaba en comunicación con la presidencia y está con la labor de Petro en favor de las personas trans desde que fue alcalde de Bogotá.